Baúl en un recuerdo Baúl en un recuerdo Baúl en un recuerdo Baúl en un recuerdo Más más trago de mi vida, compañero del que pena Más más trago de mi vida, compañero del que pena Siempre atado a la cadena de la suerte maldecida Siempre atado a la cadena de la suerte maldecida Trago bueno que calienta al que se muere de frío Trago bueno que calienta al que se muere de frío